Establecemos este contacto informativo desde la parroquia Santa Cruz, en donde en esta oportunidad en trabajo articulado entre Hidrolago y la Alcaldía Bolivariana de Colón, realicen la reparación e instalación de tuberías de aguas servidas en esta localidad. Vamos a conversar en esta oportunidad con el concejal Adrián Urdaneta para que nos dé detalle de todas estas obras que están realizando acá en esta importante parroquia. Claro que sí, en este momento nos encontramos en el sector Rómulo Betancourt de la parroquia Santa Cruz de Zulia, específicamente en la vía principal donde estamos realizando esta reparación del colector de esta avenida, ya que este barrio ha sufrido desde hace mucho tiempo con lo que es la red de aguas servidas y el pedido que se ha hecho en el Cabildo Abierto que realizamos hace unos meses. Y aquí nos encontramos dándole respuesta al pueblo de manera organizada, con el Poder Popular, los consejos comunales y el trabajo articulado con la alcaldesa bolivariana María Malpica y con Hidrolago, trabajando de la mano para llevar la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. También en este momento estamos realizando la reparación de lo que es un colector del sector rural y la reparación de un bote de aguas blancas en el mismo sector. Y por supuesto, de la mano con el Poder Popular, con la alcaldesa bolivariana María Malpica, que ha destinado unos recursos para el sector vivienda rural por el Consejo Federal de Gobierno. Y aquí estamos Hidrolago, la alcaldía bolivariana, Poder Popular, Consejo Municipal Bolivariano, desplegado en la calle, dándole respuesta al pueblo para satisfacer las necesidades que el pueblo nos ha pedido en los Cabildos Abiertos, en la calle, en donde el pueblo se presenta. Aquí estamos, dándole respuesta al pueblo de manera articulada, de manera organizada, para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Muy bien, ayer escuchamos entonces a Adriana Urdaneta, concejal de esta importante parroquia, en cuanto a la reparación e instalación de algunas tuberías para el mejor servicio de agua servida. Con esta importante información, retornamos a los estudios del Sistema Colonial de Medios Públicos. Reporto para ustedes, Bielis Veleño.